Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el dirigente italo-suizo Mattia Binotto porque Mattia Binotto confirma que llegó el momento de las mejoras para Scudria Ferrari y bueno, como sabemos el siguiente Gran Premio España será clave para el desarrollo de su coche F1 75 los italianos todavía lideran el campeonato mundial pero no se fían de la estrategia a costes de sus rivales austríacos o sea Red Bull Racing y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Scudria Ferrari está a punto de afrontar uno de los momentos más decisivos de la actual temporada Montmelot dará el pistoleo de su salida a la gira europea en este 2022 con el inciso puntual del reciente Gran Premio y Mola es el turno de las mejoras para Scudria Ferrari que se guardó más que nadie en los recursos disponibles durante las cinco primeras competencias del año para dar el batacazo a partir del GP de España el primer cambio sustancial fue la introducción de un segundo motor en el cabalino rampante durante el reciente Gran Premio Miami Ferrari solicitó a la FIA realizar modificaciones en su unidad de potencia para resolver algunos problemas de fiabilidad algo que el reglamento permite y que están aprovechando cada uno de los motoristas sin embargo, diversas fuentes provenientes de Alemania e Italia apuntan a que Scudria Ferrari introducirá las mejoras reales de la unidad de potencia más adelante en una tercera especificación aunque si el segundo profulsor se aportó mayor entrega de potencia según indican los pilotos oficiales bueno, más allá de los aspectos relativos a la unidad de potencia el coche F175 presentará de cara al siguiente Gran Premio de Barcelona se presentará en el siguiente Gran Premio de Barcelona con novedades destacables el Matías Binotto, dirigente ítalo-suizo del equipo con cuartel central domicilado Maranelo lo confirmó en declaraciones recogidas por el medio Corriere y esto fue lo que él dijo será un paquete importante, aunque no el más determinante de la temporada no se tratará de una innovación simple que marque la diferencia sino que consistirá en una confrontación técnica a largo plazo que se irá prolongando en el tiempo eso fue lo que detalló bueno, las evoluciones con las que contarán tanto sus dos pilotos oficiales tanto Charles Leclerc como Carlsen Jr. en el circuit de Cataluña o circuit de Barcelona, como quieran decirle podrían igualar las prestaciones del monoplaza RB18 del equipo Red Bull Racing que tomó cierta ventaja en la carrera de desarrollo durante la actual temporada 2022 y bueno, esto fue lo que aseguró el team principal del equipo con cuartel central domicilado Maranelo o sea Scudri y Ferrari creo que Red Bull dejará desarrollar en algún momento si no, no me explicaré cómo son capaces de seguir así a pesar del límite presupuestario estaremos monitorizando los cambios que Red Bull está adoptando en cada carrera y estamos realizando estimaciones en los costes pues hasta ahora han gastado más que nosotros bueno, como sabemos los italianos que comenzaron con el pie derecho la nueva era de la Fórmula 1 con un doblete en el reciente Gran Premio Bahrein y aprovechando los problemas de fiabilidad de Honda fueron testigos de cómo los del equipo con cuartel central domicilado Milton Keynes recortaron de forma bastante sencilla la diferencia amplia que poseía el Monegasco Charles Leclerc y su coche LF175 en el mundial de constructores en el mundial de pilotos y de constructores respectivamente es por ello que Scudri y Ferrari se ve la necesidad de acertar con el paquete mejora ya antes mencionado aunque los demás conjuntos tampoco se van a quedar quietos y bueno, esto concluyó uno de los jefes de equipo más populares del PADOC y esto fue lo que se dijo estamos hablando de dos décimas eso apuntó el mismísimo Binotto que avisa llegarán nuevas evoluciones tenemos que asegurarnos de que todo va según lo planeado tal y como ocurrió en invierno pero en nuestro momento introducir mejoras y desarrollar el coche veremos en Barcelona será un desafío nuevo y con esto me despido adiós, que me fuera chao